¡Suscríbete al canal! 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 Donas, qué rico, tan deliciosas las donas A mí me encantan las donas de chocolate con chispas ¿Cuál es? ¿Esa es tu dona favorita? Sí Mi dona favorita, la mía es de glaseado Es de glaseado con... Mi otra dona favorita es la azul Papas fritas, la azul Muy bien, checkpoint, vamos a ver a checkpoint chicos Checkpoint A ver, dice la dona Checkpoint Y hasta aquí, esos son los huesos de Valdi Sí, son los huesos de Valdi Pensaste que eran huesos de pul Sí Pero no, no, no Porque nuestra mona es inmortal ¿Qué se dice que es inmortal? Inmortal, que ella nunca puede morir ¡Ah, una gemela! A ver, vamos otra vez No pases por lo rojo Sí Y por... ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta mona? ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta mona? Está... es mentiras Es mentira Si antes no morimos ¡Ay! Bien, bien, muy bien chicos Sí Avanzamos ya el primer cuadrito ¡Pum! ¡Ay no! Moriste Muy bien chicos, estamos aquí Ya pasamos el primer cuadro Vamos para el segundo Bien Tercero Tercero Bien Uy, bien Eso estaba junto Aquí, bien Uy Bien Qué nervios chicos No puedes tocar la pared Eso está Qué nervios Ya vamos a llegar al checkpoint ¡El corazón de Baldi! ¡No! Mira el corazón de Baldi ¡Mira el corazón de Baldi! El corazón de Baldi El corazón de Baldi Ya vamos a llegar al checkpoint Pero no pudimos chicos No pudimos Uno más para el checkpoint Uno más ¡Sí! ¡Sí! ¡Ala! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Se tocó más el piso! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto chicos! ¡Qué injusto este juego! Ya te falta lo último Muy bien chicos Ya casi estamos cerca del ¡Checkpoint! Uno más Uno más Sí, sí, sí ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Yeah! ¡Checkpoint chicos! Después de tanto, tanto tiempo Tanto tiempo en pasar Y se lo logra Ya pasando el corazón de Baldi Este corazón de Baldi Sí nos ha hecho mucho problema ¿Qué te hemos hecho Baldi? ¿Qué te hemos hecho Baldi? Para que nos hayas hecho en tu corazón Baldi no nos quiere en su corazón Sí, Baldi es malo No nos quiere en su corazón Baldi Sí, no nos quiere Baldi, ¿qué te hemos hecho? Sí, no te hemos hecho nada No, definitivamente nos quiere Nos quiere frenzonear Nos quiere dejar en la frenzone Baldi Qué malas Baldi Mira, si unos tienen corazones chiquitos ¿Por qué Baldi tiene un corazón grande? Ah, porque él es una gran persona Es una gran persona pero mala Mala es Muy bien chicos Vamos a pasar a otro checkpoint Del corazón de Baldi Sí Que nos rechaza mucho No tenés que ir a pasar eso Uy, uy, cuidado Vamos a ver Corramos Uy Pudimos pasarlo Rápido, rápido, rápido Rápido Estos bloques Están Aquí Aquí Ahora aquí Sigue aventando Otro checkpoint Primero es el primerito El primerito Bueno pues chicos Vamos aquí Uy, muy bien Muy bien Y vamos a entrar Vamos a entrar a lo café Yo me imagino que va a ser como el hígado No será su intestino grueso Muy bien Estamos pasando Estamos pasando muy bien Ahí está Ahí estaba nuestra Mira, mira nuestra hermana gemela ¿Dónde está nuestra hermana gemela? Ya pasó el check Ah, hermana gemela No Vamos a poder llegar a ti Qué triste hermana Porque los queremos saludar Te queremos saludar Uy Uy Check Hermana gemela ¿Cómo estás hermana? Ah, no te me vayas No te alejes de mi hermana Ah, hermana Me traicionaste Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Pero pasó eso Muy bien Vamos bien, vamos bien chicos Wow, esa luz blanca ¿A dónde la llevará? ¿A dónde la llevará esa luz blanca, Valdiza? ¿Tienes alguna idea? No sé Pues yo Yo digo que les va a llevar a la final O no sé Yo por lo que veo Es que nos va a llevar algo muy muy genial Esa luz blanca Cuando siempre suceda en las películas O suceden en cualquier cosa Es porque es algo Va a ser algo muy bueno Ya sé Último obstáculo chicos Bien Vamos a la luz blanca ¿A dónde nos llevará la luz blanca? Ay no, a la taza A la taza Wow, esta es la taza de Valdi Sí ¿Y qué estamos haciendo aquí? Wow Que hay mucha agua Aquí, en el lobby Ay Ay Hermana gemela Hermana gemela No nos abandones, hermana Hermana Nooo Hermana Hermana, hermana, hermana Hermana, por favor Nos hubieras Esperarnos ahí Nos hubieras ayudado Sí Ah, hermana Perdió No, ahí está No, ahí está nuestra hermana Se perdió Y se re... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta taza? Nos está esperando Checkpoint Gracias, gracias hermana Por esperarnos Y... Pups Madre mía, Valdi Son muchas pups ¡Qué sucio eres, Valdi! ¡Qué coche! Hola, pups Hola, pups Pups de Valdi ¡No, no tiene un ojo! ¡Ay, me mató la pup de Valdi! Sí, porque no puedes tocarlas ¿Por qué? Porque son tóxicas Son infrahumanas Esas pups de Valdi Ahí está, ahí está Ahí está Nos salvamos de esas pups de Valdi ¿A dónde lo llevará esto? Muy bien ¿A dónde lo llevará? Hay uno, hay uno Cuidado, cuidado Esto sí que está muy difícil No Hermana gemela, hola Bien, muy bien ¡Hola, una más! ¡Eso! Creo que llegamos a la final ¡Uh! ¡Saltemos! ¡Uh! ¿Y aquí? Llegamos a la final Llegamos a la final ¡Sí! ¡Chicos! ¡Lo logramos! Hicimos, ganamos el escape de Valdi ¡Ganamos! ¿Aquí qué? ¿Aquí cuál escogemos? ¿Cuál retrete? Morado, morado El retrete ¡Ah! Ya escogí el retrete morado Muy bien Retrete morado Y acá ¡Elegí de muchos! Elegí muchos Vamos a ver El retrete morado ¡Vamos! ¡Lo tendréis que apachichar! ¡Uh! ¡Ganamos, chicos! Chicos Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado Déjenme un super like Suscríbete Y recuerda que subo videos todos los lunes Miércoles Viernes Y sábado Y bye